Hola, muy buenos días a todos y a todas. Con muchísima alegría me encuentro hoy aquí en esta mañana frente a ustedes y frente al pueblo dominicano para compartir este escenario. Quizás la única vez en mi vida que voy a compartir escenario con un hombre muy querido por el pueblo dominicano. Sí, lo digo porque no soy cantante ni músico. O sea que para mí es de una gran alegría poder compartir aquí desde el Salón Orlando Martínez para comunicarles a ustedes de una reciente que acaba de finalizar encuentro, reunión entre el Presidente de la República y Anthony Santos. Anthony Santos ha estado acompañado en esta visita al Presidente de la República, del Senador de la República por la provincia de Montecristi, Heinz Bieluf, y de su manager, Lenín Ramírez. Anthony ha querido, luego de este encuentro con el Presidente de la República, compartir sus impresiones. Como nos decía hace un momentito, siempre ha luchado por el bienestar de su pueblo, en particular de su provincia, pero algo más, algo mucho más allá de ese bienestar de su provincia, sino del bienestar de la República Dominicana. Sin muchos más preámbulos, yo los voy a dejar con Anthony, pero quiero pedirles lo siguiente. Anthony tiene prácticamente que irse, nos ha regalado estos minutos. Vamos a tener solo dos preguntas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Gracias. Saludos a todos. Mi motivo de mi visita aquí es donde el Presidente vine a brindarle mi apoyo al Presidente, porque creo que ha venido haciendo una gestión muy buena, y yo vine a brindarle mi apoyo por eso a él, para que siga, y desearle suerte, para que siga trabajando y luchando por la bienestar del país. Y también vine a solicitarle unos cuantos trabajos allá de la zona de Monte Cristo, que están por hacerse, y pedirle ayuda, ¿no?, por los pueblos y los campos de la provincia de Monte Cristo, especialmente la mata de Santa Cruz. Y en eso estamos aquí, y a brindarle nuevamente el apoyo al señor Presidente. Muy bien. ¿De qué obras se tratan y qué respuesta le dio el Presidente? Todo positivo, gracias a Dios, positivo. ¿Pero cuáles son las obras? Las obras. Hay unas cuantas obras ahí que están en comienzo de hace unos cuantos años. Ya el hospital de la Mata Santa Cruz, que gracias a Dios ya el Presidente, pues ya va a trabajar, va a comenzar a trabajar, hay unos proyectos de parque, de luz, de alambrado, y todas esas cosas, de 24 horas de luz, y unas cuantas cosas más. Anthony, ¿tú crees que tendrá éxito en la carrera política, tanto como artista? Porque se supone que uno puede ser bueno en una cosa, pero muy malo en otra. ¿Cómo ve la ascendencia de tus aspiraciones allá en tu provincia? No, no, yo no soy político. ¿Pero me dijeron que tú estabas equilibrando como senador? No, 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 simplemente soy un luchador de mi pueblo, y en eso estoy aquí. A eso vine, a que está mi senador de allá, de mi pueblo. Y eso es lo que estoy haciendo, y lo que siempre he hecho es luchar por mi pueblo, y porque se trabaja en mi pueblo. Yo soy Adonis Díaz de Diario Libre. Quisiéramos saber, Anthony, si siempre se te ha visto ligado al expresidente Hipólito Mejía, ¿ya tú lo abandonaste, lo dejaste de lado, va a apoyar al presidente Danilo Medina en su próxima reelección presidencial? No, no, somos amigos, somos amigos, yo soy amigo, lo que pasa es que yo soy un luchador de mi zona, y yo soy amigo de todos, y por eso estoy aquí hoy. Lo mío es luchar por mi zona, por la provincia de Montecriste. Sea Hipólito, sea Danilo, sea Leonel, cuando Leonel yo estuve aquí también, cuando Hipólito también estuve aquí. O sea que ahí te puede ver si yo, lo que yo ando buscando, lo que yo busco es que se trabaje en mi zona, que los presidentes se enfoquen más en lo que es la zona de Montecriste, que ha sido olvidada. Muy bien, déjeme yo despedir esto entonces, Anthony. Bueno, ya ustedes escucharon, ya ustedes escucharon, Anthony Santos vino a ofrecer su respaldo al presidente de la República, porque entiende que esta es la mejor garantía para el bienestar de nuestro país. Yo particularmente quiero dejarlo a ustedes con esto. Esta es la última producción de Anthony Santos. ¿De acuerdo? Aquí está, aquí está. Le agradecemos muchísimo a Anthony que haya venido a respaldar la obra de gobierno, porque sabemos que con la imagen, con el cariño que le depara el pueblo dominicano, pues evidentemente todo esto va a contribuir a que podamos seguir con esta política pública. Muchísimas gracias, y felicidades para Montecriste. Bueno, hasta luego. Bien, bien. Claro, claro.